Cada vez que estoy tomando solo recuerdo de ti Y entre más tomo no puedo tu nombre borrar de mí Entre mil suspiros pienso con quién me traicionará Porque así son las mujeres cuando solitas se van No me aconsejen amigos que la deje yo de amar Mejor sirva mi otro trago que me quiero emborrachar Cantinero sirva copas pero llenas de licor Porque tomando se olvidan los recuerdos de un amor No me culpen si yo bebo solo por esa mujer Es que la quiero y no puedo nunca dejarla de ver No me aconsejen amigos que la deje yo de amar Mejor sirva mi otro trago que me quiero emborrachar No me aconsejen amigos que la deje yo de amar Mejor sirva mi otro trago que me quiero emborrachar No me aconsejen amigos que la deje yo de amar No me aconsejen amigos que la deje yo de amar No me aconsejen niños que la deje yo de amar